Uno de los equipos que nos sorprendió a todos el torneo pasado por la rápida adaptación a jugar y marcar goles sin su delantero estrella, hoy en día sufre cada semana al no poder ganar. Hablamos de los Pumas de la UNAM, los cuales pasan por un bache increíble donde no ganan ni de chiste, llevan ventaja y lo remontan, fallan oportunidades muy claras, no pueden vencer a los rivales en teoría fáciles y es por ello que nos preguntamos, ¿cuándo ganarán los Pumas en este clausura 2019? Hay que dejar algo claro. Los Pumas realmente no están jugando el todo mal, pues en varios encuentros han demostrado ser ese conjunto ofensivo, acoplado, desbordante y de cuidado que nos acostumbramos a ver en el torneo anterior, solo que ahora les está haciendo falta la contundencia que reflejaron meses atrás, y eso les pasa factura con las carencias defensivas que les hemos visto casi siempre. Esta semana perdieron 1-0 contra el Pachuca en un juego que pintaba para más, pero es hora de olvidarnos del pasado y concentrarnos en lo que viene, pues son juegos no tan complicados donde podrían sacar su primera victoria. Jornada 5, reciben al Monterrey sin duda este será un juego bravísimo, pues los regios vienen inspirados de ganarle al América aunque no contarán con dos jugadores muy importantes como lo son Nico Sánchez y Avilés Hurtado, por lo que eso les podría abrir una ventana para sacar su primera victoria del clausura 2019. Jornada 6, visitan al Querétaro sorprendentemente los Gallos son el peor equipo de la Liga 1010, hasta el momento, aún por debajo del Veracruz. No logran acoplarse en el terreno de juego, Camilo Sambetzo no puede hacer todo él solo, les hace falta la seguridad que Thiago Volpi les ofrecía, etc., por lo que aquí podría ser una buena oportunidad de sacar sus primeros 3 puntos. Jornada 7, reciben al América si por alguna extraña razón no le logran ganar a los Gallos, el clásico capitalino es una de las mejores formas de reivindicarse, pues luego de que en la liguilla pasada los humillaran 6-1, es la oportunidad ideal de limpiar su imagen. Históricamente al Piojo Herrera se le dan muy bien todos los clásicos, pero Pumas podría competir con ello, por lo que ya veremos si pueden hacer algo bueno o no. Jornada 8, reciben al León si hasta este momento no han ganado, ya lo de Pumas deja ser divertido y pasa a ser triste, pues un equipo de tanta historia, y con una de las mejores aficiones no merece algo como esto. León, de momento, igual es de los peores equipos en la Liga 1010, la baja de Boselli ha mermado el ataque, y sin duda podrían sacar ventaja de ello. Bien, esto es lo que le viene a Pumas en, las siguientes 4 semanas y ahora es turno de que ustedes voten por cuál creen que será el partido donde los felinos repondrán su mal paso o de igual si creen que seguirán hundidos, pues todo escenario es posible. ¡Gracias!